Buenos días Diana, Natalie, qué gusto estar con ustedes acá nuevamente. Y ahora les cuento, es un escenario que sólo ha ocurrido una vez en la historia de los Estados Unidos y pasó en el año 1800 entre Thomas Jefferson y Aaron Burr. La constitución estadounidense tiene contemplado ese escenario, aunque nunca se ha utilizado en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Los candidatos, en el caso del republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, están en lo que conocemos como un empate técnico, a esta hora. Un empate que no sólo es a nivel nacional, sino que también en los Estados que definirán quién gana y quién pierde. Estados que van a elegir ahora a su presidente y vicepresidente por el voto popular, sino que es a través, y esto es un recordatorio que le queremos hacer. La votación de Estados Unidos es de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Van los estadounidenses, ejercen su voto, sin embargo, para tomar la decisión, al final lo hace el colegio electoral, que está representado justamente con un total de 538 votos electorales. Cada estado tiene un número determinado dependiendo el tamaño de la población. El ganador o la ganadora de las elecciones debe obtener un mínimo de 270 votos electorales. En caso de que llegase a existir un empate en este 2024, la constitución estadounidense contempla que sea el Congreso al que defina la presidencia y la vicepresidencia de ese país, en lo que se conoce como elección contingente. Nosotros le invitamos a que se conecten esta tarde con Estefanía Jean Valvo y todo el equipo de Noticias Benevisión, que le estaremos dando a ustedes todos los detalles de cómo se lleva el proceso electoral en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos es una potencia a nivel mundial y los ojos del mundo están puestos hoy en ese país. Vuelvo con ustedes, Diana, Nathalie. Ahora, Mille, quisiéramos preguntarte sobre la seguridad del despliegue que se tiene justamente en estas elecciones en las que millones de estadounidenses ejercerán su derecho al voto. Entendemos que sería el 20 de enero, por supuesto, la toma de posesión del candidato que resulte electo el día de hoy. Sin embargo, hay un despliegue bastante importante que esperaba además por los comerciantes y por personas que están en Washington para cuidar, digamos, de alguna forma, sus negocios, sus estructuras debido a los incidentes que se produjeron hace algunos años. La seguridad comenzó ya desde hace un par de días. Sin embargo, ayer el FBI contactó a toda la prensa, brindó una comunicación importante debido a las amenazas que se están teniendo recientemente con respecto a que Donald Trump, si no gana la presidencia, pues parte de sus partidarios van a salir a protestar. Justamente en Washington D.C., donde está la famosa calle de las embajadas, como la conocen, allí fue reforzada el triple. Se espera que el día de hoy el proceso se lleve con total normalidad. Sin embargo, pues el FBI ya tiene control de toda la zona cercana al Capitolio, justamente para evitar lo que comentabas, lo que sucedió un 6 de enero del año 2021. Mile, en otras preguntas que tenemos que hacerte, ya más de 78 millones de estadounidenses votaron anticipadamente en los Estados Unidos este 2024, lo hicieron de manera presencial o también por correo. De hecho, la candidata Kamala Harris lo hizo por correo. Una cifra bastante alentadora. Se estima que haya una buena participación de votantes. Entendemos que el voto no es obligatorio en los Estados Unidos, pero esta ha sido una cifra récord en cuanto a la participación anticipada en estas elecciones. Tal como lo comentas, efectivamente, sí. Ha roto cifra récord en Estados Unidos. Ayer por la tarde se tenía el número de casi 80 millones de personas, de las cuales 35 millones habían asistido de manera presencial y el resto voto por correo, lo que se conoce voto por buzón. Le recordamos a todos ustedes que a pesar de que hoy es el día de las elecciones, todos estos datos se van a recabar, se van a juntar y se llevan a un conteo en el caso del buzón. No es tan fácil poder contar casi 40 millones de votos de manera manual, que es como lo hacen. Por eso es tan importante que ustedes sigan todo el proceso el día de hoy que nosotros le vamos a compartir para que conozcan todo este detalle que se lleva en Estados Unidos. Ya hace un par de semanas que inició, empezó en uno de los estados más grandes, incluso en el caso de Georgia, el mismo día ya prácticamente tenía más de 300 mil votantes. O sea, hay mucha afluencia con el tema del voto anticipado. Veremos cómo hoy va el resto de aquellas personas que todavía se encontraban indecisos, que justo hasta ayer todavía la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump luchaban por convencerlos en un cierre de campaña bastante agitado, donde las encuestas estaban muy, muy estrechas. Esta es la primera vez en la historia. Les comento a todos ustedes que no se tiene una visión clara de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, Mille, y además de esto, recordar que tendremos este operativo especial en el que nos llevarán minuto a minuto los detalles. Sin embargo, hay que reiterar que pese a que más de 70 millones de estadounidenses han ejercido ya su derecho al voto, puede que el día de hoy no se tengan los resultados. Así es. Les comento por qué. Recuerden que hay 244 millones de estadounidenses habilitados para ejercer su voto, de los cuales ya prácticamente los 80 millones ha ejercido su voto de manera anticipada. Los que vayan hoy, mientras se espera el conteo, pues van a tener que esperar. Hoy se puede ver una visión de quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, pero les recuerdo que tenemos que esperar el voto del colegio electoral, porque el colegio electoral es un sistema, no es un sistema, es un grupo de personas que tienen una cantidad de votos asignadas por Estado, dependiendo de su población, dependiendo de un conjunto de factores importantes, el cual se le otorga un número que va directamente a ese colegio electoral. Y con base a eso es que se define la contienda para que el próximo 20 de enero del 2025, pues ya tome en posición el Salón Oval el nuevo presidente o la nueva presidenta de los Estados Unidos.